Para hacer el análisis de todo lo que transcurrió hoy en Comodoro Pi, vamos a compartir precisamente las cuestiones con Carlos Caramelo, que es analista político. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y Rafael Flores, que es exdiputado nacional por Santa Cruz. También buenas noches y gracias. Buenas noches a ustedes. En un principio me gustaría desde sus perspectivas, tratar de ver cuál fue la evaluación del día de hoy con esta imagen que planteábamos desde el inicio del programa con Nicolás, que cada uno la interpreta o la ve desde diferentes ámbitos y puntos de vista. A ver, lo que planteabas, yo quisiera decir una cosa respecto de lo primero que planteabas. Que marcaste con tanta puntualidad, digo, se cuidó mucho la imagen, no estar expuesta, ir a la última fila, ponerla a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo detrás de ella. Digo, de la misma manera que el gobierno intenta una foto que busca perjudicarla en campaña, es natural que ella y todo su equipo cuide esa foto que está en campaña. Esto es una... A ver, en marketing político diríamos que es una pelea de pillos, nada más. Claro, justamente por eso marcamos. También depende de la lectura de cada ámbito. Pero digo, si nos quedamos nada más que con todo lo que Cristina hizo para no aparecer en la foto que Macri quería, me parece que nos quedamos con la mitad del relato. Digo, Cristina cuidó de una cosa que cuando... O sea, un juicio que va a ser nulo dentro de 10 minutos puede durar 3 años. Pero digo, cuando... Sí, sí, lo plantean todos. Todo el mundo sabe que es un juicio nulo. Y como todo el mundo sabe que es un juicio nulo, todo el mundo especula con que el objetivo era tener la imagen de Cristina sentada en ese lugar, digo, acusada, como dice hoy Eduardo Feynman, acusada de corrupción. Entonces a mí me parece natural que todo el equipo de campaña, todo su equipo de estrategas, todo su equipo político y ella misma, digo, porque además no es una chica que recién empieza en esto, haga todo lo posible para de alguna manera diluir, difuminar, dirán los gallegos, digamos, esa imagen tan contundente. Digo, acá hay dos equipos tratando de que la imagen no sea más importante que de mil palabras. Flores. Sí, más allá de las circunstancias políticas que son indisimulables alrededor de este tema, hay una cuestión de fondo. Cristina Fernández está acusada de haber sido, junto con su esposo fallecido, los jefes de una banda, en términos del código penal, que se dedicó a saquear fondos públicos a través de contratos de obra pública. Eso dicho en general, ahora bajémoslo a tierra, porque esto sucedió en mi provincia, en Santa Cruz. Los hechos que se están juzgando son los hechos sucedidos en la provincia de Santa Cruz por un monto, en el que debo hacer una pequeña rectificación a ustedes, que actualizados de 142.000 millones de pesos. Es que estaba actualizado en el 2016, según el tribunal. Se comieron, obviamente, la devaluación del 2016 para acá, que fue un poquito fuerte. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, Ruta Provincial 39, Bajo Caracoles a Las Heras, 130 millones de dólares. No se hizo, pero se pagó. Se pagó completa. ¿A quién se le pagó? A Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones, la empresa que armaron, que transformó a un empleado común del Banco de la Provincia de Santa Cruz en uno de los empresarios más prósperos en la Argentina en materia de construcción. Ese es uno. Ruta Provincial número 9, Calafate-Piedra Buena. Todo esto es en la provincia de Santa Cruz. 52 millones de dólares. No se hizo. Pero se pagó. Pero se pagó. ¿Quién la cobró? Austral Construcciones. Ruta entre Pico Truncado y Gobernador Gregores. 200 millones de dólares. No la hicieron. Pero se pagó. ¿Quién la pagó? ¿Quién lo cobró? Lázaro Báez por Austral Construcciones. Tapado de canteras. 200 millones de dólares. No se hizo nada. Pero se pagó todo. Ahora, Flores, pero en algún punto, todos estos datos que usted expone, ¿no? Estamos frente al inicio del juicio oral en el que todas las visiones, tanto de un lado como del otro, le digo, anticipan que va a ser nulo. Como decía recién... Yo no sé las cuestiones procesales, para qué lado van a ir. La realidad es que no conozco esos detalles. No me meto a estudiar esos detalles, pero cuento lo siguiente. Nosotros esto no lo discutimos en un terreno teórico, ni en el terreno alrededor del Código de Procedimientos en mi provincia. Esto lo discutimos porque lo tocamos. Porque vemos las cosas que se hicieron, y la indignación nos asalta porque la provincia está peor que nunca, porque esas obras que se pagaron, nunca se hicieron. Se gastaron 50 millones de dólares en una ruta que parte de Puerto Deseado a la nada misma. Es una ruta que sale de la localidad de Puerto Deseado y llega hasta un lugar donde se termina y no hay absolutamente nada en ese lugar. Porque se había pensado que el día de mañana, una cosa absolutamente ridícula desde el punto de vista práctico, se podía llegar a hacer un aeropuerto en algún lugar alejado cerca de Puerto Deseado. Entonces, ya que estamos, hagamos una ruta que vaya para ese lado, que es un lado en general. Ahora, todos estos son miles y miles de millones de pesos que le quitaron a la sociedad santacruceña, que hubieran servido para transformar una provincia que en lugar de eso fue saqueada. Quería preguntarle... Yo quiero, nada más que esto, Rafa, el Ministerio de Obras Públicas de Santa Cruz hizo y pagó eso. No, no, por supuesto. ¿Cómo era el asunto? Vialidad Nacional certificaba... Vialidad Nacional demandaba los fondos al Ministerio de Obras Públicas de Santa Cruz y el Ministerio de Obras Públicas de Santa Cruz pagaba lo que no se había hecho. Vialidad Nacional lo sacaba de... Aprobaba todo. De fondos nacionales. De fondos nacionales que estaban en el presupuesto nacional. Aprobado por... Esto es, la responsabilidad de Cristina en esta asociación ilícita fue mandar el presupuesto. No, la responsabilidad de Cristina... La responsabilidad de Cristina es mandar el presupuesto y que lo aprueben el diputado. La responsabilidad de Cristina en esto es que la cadena que existía... Es imposible que no supiera ella lo que estaba haciendo el Ministro de Obras Públicas, el Subsecretario de Obras Públicas, que dicho sea de paso, está aprobado que llevaban la plata al departamento de ellos. Por lo tanto, la realidad es... No está aprobado. Disculpame que te diga no está aprobado. La realidad... Está aprobado por las confesiones de las propias personas que están procesadas. Perdón, ¿el espía entrenado? No, está el mismo que tiró los bolsos... Del mismo que tiró los bolsos arriba de... El que tiró los bolsos que tenían plata que le había llegado al Banco de Macri desde Estados Unidos. Yo no sé de dónde le llegó la plata. Bueno, digo, a ver, está todo muy sospechado, Rafa, la verdad. Lo que no está sospechado es que un personaje como López tiró en un convento 9 millones de dólares. Pero es imposible, lo dice Durán Barba, es imposible tirar por encima de una tapia 9 millones de dólares. No hay ser humano que pueda hacerlo. Esta imagen que vos utilizás... Y me parece bien que lo utilices. Pero es que es una imagen absolutamente práctica. Es una imagen práctica, pero que no se produce. El hecho objetivo es que llevó 9 millones de dólares a un convento. Ese es el dato de la realidad. Nadie pudo contar lo que está marcado. No, no, lo contaron. Vamos a seguir avanzando en el análisis como para poder tener los puntos de vista. Fijémonos lo que serán las distintas versiones y las distintas formas de ver el caso que hasta el propio Alberto Fernández es uno de los principales críticos de José López con los bolsos de dinero. Pero claro. Lo que le quería preguntar... ¿Qué dijo la ex presidente sobre López? Sí, que le dio mucha bronca. Lo que pasó de Alberto Fernández creía que le daba más bronca que lo hayan descubierto. Lo que quería preguntar es... Damos por sentado, todo lo que estamos informados damos por sentado que conocemos el expediente. Y hay quienes creen que hay... Por eso, damos por sentado que conocemos el expediente. Y hay quienes creen que es nulo desde el inicio y hay quienes creen que no. Recién usted al inicio decía que todos sabemos que el juicio es nulo de entrada. ¿Por qué? Porque hay 51 obras que deberían ser auditadas. Hay 5 auditadas no terminadas. Además, ninguna de las 5 auditorías. Y el juicio empieza antes de que se produzca la prueba. Es una de las 9 novedades. Es un caso... Es como si yo te empiezo a juzgar a vos por asesinato sin un cadáver. Es lo mismo. Bueno, acá... ¿Ha habido casos de juicio sin cadáver? ¿Por asesinato con un responsable sin cadáver? Sí, un femicidio en Lanús el año pasado fue... Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. La idea es seguir un poco con esta lectura de cómo va a continuar, ¿no? De ahora más la marcha. ¿Cómo va a continuar con una lectura? Porque hoy se leyó, creo que el 11% de la causa. Creo que lo tenían más o menos programado para tres citas, por lo que trascendió en el día. Es que uno le tiene una simpatía particular al pobre secretario que tiene que leerse... Sí, claro. Que tiene que leerse... Se fue enrotando. Yo lo viví en el... Y eso que estamos hablando de un expediente mucho más chico... Pero fue enrotando. ...en el tribunal de San Martín... Flores, ¿usted cómo evaluó toda esta puesta en escena de la que hablábamos? Bueno, el tema de la puesta en escena está bien para distraernos y que discutamos esas cosas. Pero, digamos, para mí lo central es que la justicia funcione, que el juicio oral se ponga en marcha, que se sepa la verdad, porque el dato objetivo es que fuimos saqueados. Lo que no se puede discutir, porque se toca, porque se ve, porque se sabe, es que la provincia de Santa Cruz fue el escenario en el cual un oscuro empleado del banco de la provincia de Santa Cruz pasó a ser dueño de todas las empresas constructoras de la provincia y se alzó con una fortuna incalculable no haciendo las obras que le fueron pagadas. Todo esto es un fenomenal escándalo. Y es un escándalo alrededor del cual no hay mucho que discutir, porque podemos discutir si el proceso, si el procedimiento... ¿Y para usted no hay una persecución política, como dice la exmandataria? No, no, hay una persecución judicial, como debe haber con toda persona acusada de haber cometido delitos graves. Carlos, ¿usted qué piensa? La auditoría que encarga Vialidad Nacional cuando este personaje se hace cargo, que no es una auditoría de la obra pública, es una auditoría de la obra pública de Santa Cruz, nada más. ¿Se refiere a Javier Iguacel? ¿Cómo? Sí, sí. Iguacel asume un día y al día siguiente encarga una auditoría de la obra pública de Santa Cruz sobre 51 obras, que son un porcentaje de las 87, creo que están hechas en ese periodo. De la auditoría esa, que se la encarga a dos ingenieros y a un contador, que además se la piden 15 días, le dicen es imposible, termina apareciendo la auditoría a finales de marzo de ese año, surge que solo... O sea, la diferencia no realizada podría ser el 0,1% de la obra auditada. Esto es un dato... No, eso no es cierto. Bueno, esto es lo que dice el expediente. Esto no es cierto. La realidad es que actualizado por Vialidad Nacional el monto que se habría defraudado a la provincia de Santa... Al país, ¿va? Yo te digo que no realizado ni siquiera se auditó el monto. Es de 142.000 millones de pesos. Estamos hablando de obras que no se hicieron, de obras que se pagaron... Sobre 2.000... Yo te llevaría a Santa Cruz Sobre 2.200 kilómetros de ruta 1,8% no realizado. Eso es mentira. La realidad es que no es verdad. Es que la realidad es que, por ejemplo, la obra... Yo quería decirte lo que vos decís no es verdad. Yo te estoy dando datos que yo tengo. Yo te llevo a mi provincia. Te llevo para que veamos... Voy a menudo. Para que veamos... Entonces no lo has visto porque si no has transcurrido la ruta, no has recorrido la ruta entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia donde se hizo dos veces esa obra y, digamos, dos veces se pagó y no se terminó. Donde la obra... La ruta 3 entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia no se terminó de hacer como se tendría que haber hecho. Dos veces se tuvo que pagar. Estamos hablando de rutas que no se hicieron, de obras públicas que nos estafaron, que las cobraron y no las hicieron. No, por eso. Perdón. No estamos hablando de una relación teórica. Estamos hablando de cosas que están ahí, que uno va, las toca y las ve. De la misma manera que vos me inhabilitás el discurso diciéndome, eso no es cierto. Yo podría decirte en este momento, eso no es cierto. Bueno, perdón. Bueno, ahora es lo que se está juzgando. Pero es cuestión de ir a Santa Cruz y ver las cosas nada más. Quiero decir algo en lo que voy a coincidir con él. Por favor, por favor. Porque si no, creo que nos vamos a terminar siendo testigos de algo un poco más violento que algo verborrágico. No, de ninguna manera. Primero porque además no conocemos. No, no, de ninguna manera. Y respeto entre los dos. Igualmente. Empiezo a escuchar estos datos que intercambian. Y lo primero que me cae la ficha ahora es, ¿cuál es la figura del gobernador de Santa Cruz de ese periodo, honesto? Porque no lo veo sentado en ninguna manera. Bueno, durante todo ese periodo hubo, estuvo Sergio Acevedo. Sergio Acevedo, una de las razones por las que habría renunciado cuando presenta mucho antes de terminar su mandato la renuncia, es precisamente el tema de la obra pública. Acevedo es el gobernador que gana las elecciones con un porcentaje altísimo en Santa Cruz el mismo año que Kirchner gana la presidencia de la República. Luego, a partir de la renuncia de Acevedo, rodeada de circunstancias muy particulares en esos días, poco antes de que él presentara su renuncia casi como un disparador de su renuncia es asesinado un policía en la localidad de Las Heras de apellido Sayago, un muchacho que trabajaba en la policía de la provincia por un disparo que parte desde la concurrencia de un acto y eso definitivamente tiene que haber influido en la decisión de Acevedo para renunciar porque lo hace tres días después, tres o cuatro días después de que ese suceso acaiciera. ¿Pero él denunció esta situación? Acevedo no denunció esta situación. ¿Y el qué le siguió? El que lo sucede, que fue Sancho, muchísimo menos. Creo yo saber por comentarios, pero nunca por boca directa de Acevedo porque no hablé con él, creo que lo vi una o dos veces circunstancialmente, pero sí creo que la renuncia de Acevedo tuvo muchísimo que ver con esto, con el tema de los contratos que estaban pasando de vialidad nacional a vialidad provincial. Me gustaría también retomar la parte más política de lo que viene sucediendo. ¿Usted cree, Carlos, que puede influir en la presentación que hizo la exmandataria el sábado como candidata a vicepresidente? No, para nada. Creo que influye al contrario. Me parece que va a influir contra el deseo de quienes están tratando de usar este caso como un contrapeso a la imagen de Cristina Fernández que sigue creciendo y sigue creciendo. La decisión, la jugada política del sábado no solamente destruye toda posibilidad del offer. ¿Y por qué digo destruye toda posibilidad del offer? Porque si todo el mundo es caramelista, para decirlo de alguna manera, y entonces yo digo, hay que votarlo al Rafa, es una cosa, que es lo que hace Lula con Haddad. Ahora, si todo el mundo es caramelista, y yo digo, yo lo voy a acompañar al Rafa a donde Rafa me diga que tengamos que ir, todo ese voto se transforma en un voto transferible. Digo, muy poco, muy poco, yo he visto poquitísimo, un poquitito, pero he visto un poquitito, de kirchnerismo rabioso, sentirse como un poco ofendido por esta decisión. Pero he visto mucha gente celebrarlo, como por ejemplo los gobernadores que hasta hace una semana antes estaban pensando... ¿Y qué le aporta Alberto a Cristina? Que es un personaje con una característica ideal, por lo que ha sido él en términos de negociación y en términos de participación, y en términos de conocimiento de los distintos sectores y de relación con los distintos sectores, ideal para un gobierno que tiene que venir a trabajar en una situación económica muy compleja, con un pago de deuda de casi 26.000 millones en el primer año, y sobre todo con, de alguna manera, con una relación con los Estados Unidos que, digamos, Cristina no estaba teniendo, o por lo menos Estados Unidos no mantiene, y con una relación con los medios también que no tiene. Digamos, a ver, Alberto ha sido operador, era operador de Carlos Mena en la época de los 90, digamos. Ha sido de todo, creo. Sí, por eso. Ha tenido una sinuosidad política, pero digna de... Sí, sí, sí. Quefe de campaña global, de descavada. Es un... en ese sentido es un político postmoderno, digamos. Sí, sí, puede decir. Digamos, estaba... Hasta hace muy poco decía cosas terribles que, bueno, que ahora no dice más. Bueno, hemos escuchado, en los últimos años hemos escuchado un montón de gente que ha dicho una cosa y la contraria también. Cosas terribles. Digo, tenemos en el caso de Mauricio Macri, digo, su mayor aliada, Elisa Carrió, dijo, you are stupid. Alguien le tiene que decir, you are stupid. Pero no es la política en sí. Jamás lo voy a decir. No es la política en sí. ¿Vos sabés qué no es la política en sí? La política que teníamos, por uso, nuestra generación tenía menos... Otros códigos. Sí, tenía otros códigos, pero no es la política, es la época. La postmodernidad tiene esa naturalidad de la habilidad. Lo dice Bauman, es la política líquida. ¿No hay una elección en la figura de Alberto Fernández como para captar esos sectores medios que en el balotaje de 2015 no estaban convencidos de Macri, pero no querían saber nada con Sciorri y Zannini, fueron con Macri, después fueron desencantados. Cristina por ahí dice, bueno, en vez de cerrarme y radicalizarme en mi grupo íntimo de los últimos años de gestión, vuelvo a la figura de Alberto Fernández como alguien para ver si puedo captar algo de ese voto desencantado. Mirá, en 48 horas no podemos... Ninguna analista te va a dar una respuesta seria sobre esto. Yo puedo especular con muchísimas cosas. Puedo especular esto que vos estás diciendo, puedo especular que con toda razón ella no quiere centralizar la escena política del próximo gobierno. Es difícil siendo Cristina. ¿Es difícil qué? No centralizarlo siendo Cristina. Para nada. Para nada. Ella con esta jugada se reserva de alguna manera la conducción del kirchnerismo y le abre a Alberto, que es un gran administrador, además un tipo que ha estado cuatro años en la jefatura de gabinete, de un gobierno que volvió a ganar, digo, en la figura de Cristina, y que volvió, pasó de 22 puntos de voto a 45, 46. Me gustaría también su análisis sobre esta fórmula como no político. Sí, sí, cómo no. Yo pienso que en realidad parto de una premisa, por conocerlos desde hace muchísimo tiempo, el kirchnerismo nunca cedió el poder. Nunca, jamás cedió el poder. Y esto tiene para mí un aire de déjà vu, porque cuando precisamente, hace un momento lo mencionaba, cuando se lo designa a Sergio Acevedo como candidato a gobernador de Santa Cruz, elecciones que gana por su propio caudal electoral y por su presencia, pero que había sido designado por Néstor Kirchner, le colocan como candidato a vicegobernador a una persona absolutamente desconocida y mediocre, y desde el punto de vista político me refiero. Y al poco tiempo, cuando Acevedo empieza a mostrar su malestar por el tema de la obra pública, es presionado para renunciar y Sancho, que era su vicegobernador, asume la gobernación de Santa Cruz y no hubo nunca más problemas con el tema de la obra pública ni con los contratos. Quiero decir, el kirchnerismo nunca cedió el poder a nadie. Y no me parece que esta sea la oportunidad en que esté dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, yo no diría que vamos a tener un presidente que va a ser el que va a conducir la política de la Argentina, sino que el eje va a estar en otro lado. Y creo, además, que de la misma manera que en aquellos tiempos y hasta ahora en Santa Cruz, la figura de quien fue jefe de gabinete de Néstor y de Cristina, Carlos Zannini, era el que diseñaba las estrategias políticas, creo que hoy la mano de Zannini también está atrás de todo esto. Bueno, les agradezco haber estado... Yo celebro realmente cuando podemos debatir con dos posiciones totalmente contrapuestas, con mucho respeto y con información de un lado y del otro, porque de eso se trata también el periodismo. Voy a poner un eje, con mucho cariño. Yo le tengo a Rafa, y se lo dije, hacía muchos años que no nos veíamos, nos conocemos de otra época, tenemos amigos comunes, y siempre fue, para este viejo peronista, un compañero al que he querido y respetado. No tengo por qué cambiar más allá de que hoy tengamos miradas contrapuestas sobre la cuestión. Bueno, lo celebro y celebro que pueda darse este espacio aquí también, que es parte del periodismo. Presentarles a todos ustedes las diferentes visiones y cada uno del otro lado puede sacar sus propias conclusiones. Enseguida venimos, vamos a un corte y seguimos con Omas. Hoy nos toca la noche. Hoy nos toca la noche.